Escamado. Que tiene escamas. Que muestra falta de confianza o que sospecha algo malo ante cierta cosa. Obra labrada en figura de escamas. Conjunto de escamas de un animal, un vegetal, una obra u otra cosa. Que está muy asustado o tiene mucho miedo. Suscríbete y dale a like para más vídeos.